Este programa es para adolescentes mayores de 12 años. German Studios Producciones ¿Entonces qué socio busca por acá? ¿Qué, máxima? Queriendo alejarme de esta maldita realidad que me agobia. La buena, men. Bacano. Allí llegó el lugar donde es. Vamos. Vamos. ¿Qué busca el socio? Caína. Va para allá, va para que yo le la paso. ¿Qué es eso? Entonces, pa. Parece que hay una nueva carnada. ¿Qué busca o qué? Marihuana, bazuco, lo que tenga. Me lo hago mejor, bazuco. ¿Qué dice? Te una. Va, lleguele a Despaciano. Entonces, despierté a ver. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Necesito cinco dosis de bazuco. Ya las traigo. Ya las traigo. Ya las traigo. ¿Qué es lo que querías? ¿Qué es lo que querías? ¿Qué quieres? Necesito cinco tubos. ¿Con qué se pasa? No, 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 no. Necesito cinco tubos. Necesito cinco tubos. No, no, no. Necesito cinco tubos. Rápido, rápido, que me están esperando. Váyase, acá va rápido, rápido. Váyase. Uy, ¿qué? No, 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 no. Se va a morir, se va a morir. No, 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 no. Uy, ¿qué pasó? Se ha arrestado con un día. ¿Por qué? ¿Yo qué hice? Ya sabe que se ha arrestado por el super paciente. ¿Qué es esto? No me puede estar fácil. Me va a dar risa cuando lo veas ya. ¡Suélteme, piro! ¡Suélteme! ¡Cuidado, el flechazo es mío! ¡Cuidado, un muerto! ¡Maldito! Junior, yo soy su hermano mayor. Lo voy a sacar de este mundo. ¿Qué? William, perdóneme, hermanito. Si le da vergüenza a la familia, la voy a dejar en ella. No diga eso, hermanito, que yo lo voy a ayudar. Por eso estoy aquí, confíe en mí. Mi teniente y no se le voy a ayudar. Me he hecho mi hermanito. Claro que sí, William. Permítese, enmascaramos esta manada, hijueputas. Es llamar a una clínica de reposo para que se den a este par de locos. ¡Ve, ve, ve! ¡Ve ahí, loco! ¡Ve, ve! 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 ¡Ve, ve!